¿Quién le puso el nombre? ¿Usted o su señora? No, yo. ¿Y eso por qué? Porque tenía el bar de mi gato, lo tenía yo no sé a él. ¡Ah! Tenía dos hijos trabajando conmigo. Y cada vez que le decía, Fran o Cheque, pone un café. Un momento. Y al final ya le va a dar un momento. No hiciesen nada, pero siempre... Un momento, yo le decía. Pero a ver, si no estás diciendo nada, ¿por qué tienes que hacer un momento? Atiéndeselo y ya está. No había manera, ¿no? No, un momento. Aunque no estuviese aquí. Y entonces, al día que monté un bar, le pongo un momento. A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, porque eso no me lo creo yo. ¡Hostia! Pues sí, señor. Pero no te preocupes, que cuando... Estáis aquí, uno de mis hijos, ya verás que pronto lo sabe. ¿Cómo se llama usted, jefe? Salvador. Salvador. Diga usted, ¿qué dirección tiene este bar? Así la propaganda gratis, claro. ¿Y dónde? ¿En qué ciudad se encuentra? Esto es Café Técnico un momento. ¿Qué calle es? En calle Pablo Picasso, local 3A. 3A. ¿Y la ciudad de? Santa Cruz de Tenerife. ¡Hombre, si estamos en Tenerife! Yo no me acordaba ya que estamos en Tenerife. Pues nada, publicidad queda hecha gratis por la cara. ¿Le parece usted bien? Está bien. Bueno, ¿y mi café dónde está? Hoy. Ahí va el cambio el señor. Un momento, un momento. Un momento. Un momento. ¿No te crees que esto ya se por qué se llama un momento? Sí, claro. Y aquí tengo mi amigo Martí, que está tomando su... ¿Esto qué? ¿Marihuana o qué? Sí, más o menos. Marihuana. Marihuana, pero líquida, ¿no? Líquida, líquida. ¿Me pones usted el azúcar? No ha dicho un momento. Tenía que haber dicho un momento. No, eso era mi siglo. ¿Tiene tapones ahí? Sí. Sí. Vale. Muchas gracias, Salvador. Eso era mi siglo. ¿Azúcar moleno no tiene, verdad? Sí. ¿Sí? Ah, estupendo. Si tiene azúcar moleno, te lo agradezco. ¿Tú usas azúcar también? Ah, tú no usas azúcar. Muy bien, gracias. Lo voy a ir al cachoteo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Cuando tenía el teléfono público y llamaba a alguien... Bueno, la fechetera, un momento, dígame. Y se quedaba esperando. Y yo le decía, oiga, pero dígame, dice, usted no me ha dicho... Un momento. Un momento. Se quedaban callados. Bueno, Martín, cuéntame algo. Ha ido a la laguna esta mañana, me dices, ¿no? Sí, es de esta mañana. ¿Pero la laguna qué? ¿Un río de pescar patos o es una ciudad? Es una ciudad. Ah, una ciudad. Vale. Bueno, Martín, me estaba usted contando eso. A ver, dígame. Sí, le estaba contando que había ido a Chibes para ver si terminaba del libro. ¿Pero otro libro o es el mismo? No, este es otro. ¿Otro libro? Vegetaliano y vegano. Vegano, o sea que patos no hay, ni mudos ni parlanchines. Hay cosas mucho más ricas todavía. Sí. Esto tiene lo que es una bechamel de descafé. Pero descaféinado. Descaféinado. Y otra de trufa blanca. De trufa blanca. Claro, la de trufa blanca estaría. Es bastante cara. Májate, me han todo el juego otra vez. ¿Va? 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 ¿Va de estos? No, no, no cambia. Lo busco aquí ahora. Por cuatro, por dos, por dos. A ver si me va a dar seis. No. No, 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 no. No, no. No, no. Un cobro y un bolito. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya no abre. Pues sí, hombre, ya te comento. Sí. Y eso es el hecho de haber subido a la laguna, pero no puedo, tendré que subir mañana. Está muy lejos la laguna de aquí o qué? Nueve kilómetros. Nueve kilómetros. ¿Y qué ha ido? ¿En tranvía o en qué? En tranvía, ¿no? Hay tranvía, ¿no? Hay tranvía. Muy bien. A ver, no me lo ponga al revés, póngamelo al revés. Ah, que tiene el Bonovía. Bonovía. Muy bien. Es solamente una vela, bajada. Pero bueno, dentro de los discales, mañana tenemos que volver otra vez a subir para que... Subir para arriba, ¿no? Subir para arriba. Bajar para abajo, no, ¿verdad? Subir para abajo va a ser imposible, ¿verdad? Yo ya lo tenía yo. Eso de subir para arriba y bajar para abajo, está mal dicho. Oye, no digas palabrotas que hay gente, hay menores. Que luego me borran los vídeos. Uno de Málaga. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto que son cupones para hoy? ¿Para hoy? ¿Cuánto valen? ¿A un euro? A un euro. Los patitos, el 88, la mala noche. Tengo el 22. No, dame uno del 22. Los cuerdos en un... Déjalo aquí arriba, déjalo aquí arriba. ¿Aquí tienes? Ahí. Ahí vamos a sacar aquí... No lo consejo que no lo haga, porque imagínese que sale esta noche ese número. Y cuando no se entera que ha ganado 3 mil 6. No, porque yo hasta que no suba el vídeo no lo van a saber. Tengo este. 5 euros. Ahí va el que me enseñó. Vamos a mostrar el número para esta noche. ¿A mí? 143.522. Un millón de euros. ¿Cuánto ganan estos, jefe? Hasta 20.000 euros con la 5 y hasta 250.000 euros con la serie. No, no, yo en serio no quiero. 20.000 euros. Hola. Hola. Voy a seguir, adiós. ¿Otro vendedor? ¿Qué pasa? Joder, cuántos vendedores. Madre mía. Entonces esto es para hoy, ¿no? ¿Dónde está la fecha aquí? No me engañe usted, ¿eh? No, no le entiendo. Que yo soy una persona mayor y... Para yo, si es un carajito todavía. Ay, muchas gracias, hombre. Gracias, amigo. Y tiene cuatro. Venga, hasta luego. ¿Quieres uno, señor? No, nada. Pues te va a repetir y no me lo compro. Sí, hombre. Yo no puedo dar la tontería. Mira, esto lo vi. Que es la competencia de la once. Pero vamos, es tan válido como la once. Porque le puedo asegurar, a mí me tocaron otra vez las cuatro cifras y me pagaron sin ningún problema. Y conozco gente que le ha tocado y sin ningún problema tocas. Pero, es lo que es. Vaya vídeo más variado. Mira, ha salido la máquina, los cupones. Ahora tú hablando. Madre mía. ¿Qué vídeo me ha hablado? Espérate un momento. Vamos a meter otra cosa por medio. Vamos a echarle un euro a la... ¿Quieres jugar un euro conmigo a medias, no, Martín? A las máquinas. Yo pongo un euro y tú otro y vamos a medias. Venga, va. No me gusta jugar a las... Hostia, está buena. Está buena ahí. Cuatro. Venga. Tiene que subir hasta las campanas. Ahí. Poco ha subido. No, me parece. Aquí va el segundo euro. Mira las campanas. Y viene. Y... Para arriba. Para arriba. Martín, ya nos ha engañado la máquina. Claro, esto es así. A ver, nueve minutos. Ya se hace muy largo este vídeo. Martín, despídete. Adiós. ¿Cómo que adiós? Adiós. Señores espectadores, vendremos con un nuevo vídeo mañana. Mañana vendremos con un nuevo vídeo. Vale. Adiós, gracias. Salvador, diga usted adiós. Para que quede todo bien. Adiós. Adiós, buenos días. Un momento, un momento. Un momento, por favor. Hasta luego, Lucas.